Los hechos se produjeron minutos después de las 10 de la mañana de este miércoles en una pista de aterrizaje privada en el sector de Punta Banco, en Pavón de Golfito, en la zona sur del país. La aeronave matrícula TI-AML, con cuatro personas a bordo, se salió de la pista y terminó volcándose. En apariencia, el accidente se pudo producir por problemas climatológicos. El día de hoy se presentó un incidente en Quisquita, en Punta Banco, es una pista que está al sur, y con la aeronave Cessna 206, matrícula TI-AML, que pertenece a la empresa Taxa. La aeronave, en el momento del aterrizaje, tuvo un despiste y estamos pendientes de corroborar toda la información e investigar qué fue lo que sucedió en dicha actividad. Los cuatro ocupantes se resultaron con golpes, pero nada de consideración, según las autoridades de aviación civil. Los pasajeros, tres pasajeros, que viajaban desde el aeropuerto de Pavas al hotel, y el capitán de la aeronave, el capitán Quesada, sufrieron algunos golpes, pero golpes leves, y están siendo atendidos en este momento en el área de salud de la zona sur. Este caso quedó bajo investigación pertinente.